Hola Zombies, bienvenidos a un nuevo video en el canal Ay, demonios me acaban de atrapar Valdi Por favor Valdi, déjame al menos presentar O es que está ahí, no ¿Qué pasó? Está, está bugueado Valdi está bugueado Bienvenidos chicos al canal Y bueno, empezando Empezamos mal el video, eh Nos atrapó el profesor ya Y bueno, estamos en Valdi's Basic Education In Education Y pues bueno, estoy jugando este mapa de Roblox Y por ahí ya anda el profesor atrapando a los chicos Ok, parece que está lejos Vamos a ir rápidamente Explorando toda la escuela Para ver qué es lo que nos tiene este mapa Vamos a ver si podemos escapar De el profesor Hay otro chico por ahí Ok, vamos a ir Buscando qué hay por los pasillos Muy bien, también se puede correr Es fantástico esto ¿Dónde estará el profesor? Necesito encontrar las puertas Pero No, todavía no veo ninguna puerta Por aquí Ah, me parece que por allá hay una No veo ninguna puerta Ok, ahí está ese profesor Eh, como que El que Pero por qué me acabas de atrapar Si no estaba corriendo ¿Qué pasa? ¿Por qué me atrapa? ¿Por qué me atrapó el principal? Ni siquiera estaba corriendo ¿Qué rayos? Ok, ahí tenemos las reglas Igualmente Nos mandaron a la detención Pero es que no entiendo No he estado corriendo Eh, eh ¿Por qué? No La niña No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy buqueado La niña me hace buquear ¿Qué carajo? La niña me hace buquear Déjame salir, niña What the fuck ¿Por qué? Está detrás mío Ahí está el profesor Oh, no, no, no Ahí viene la niña Cuidado Ahí está la puerta Ahí está la puerta Vamos por ahí Vamos a ver qué tenemos Detrás de esa puerta Ahí está otra vez ese profesor Espero que no me atrape Porque ¿Podemos tomar las odas? Ahí está Se fue, se fue Es que no entiendo Por qué me mandó la detención No, no se puede hacer nada con esto Si ni siquiera estaba corriendo Es que es muy raro Ok, procuremos no correr mucho Porque parece que el profesor Ese te atrapa Incluso si es que Por allá está la salida Si no estás corriendo Pero tienes la barra de Como de descanso Esa barrita de abajo Tienes un poco Si es que la usas más bien Parece que igual te atrapa Bueno, aquí está la salida La salida Ok, aquí no puerta Aquí no me había fijado Que aquí estaba la puerta Hay un libro ahí Un libro Vamos a ver si podemos tomar ese libro No ¿Qué pasa? No, no se puede tomar el libro Ok No se puede tomar el libro ¿Dónde está la salida? Aquí está la salida ¿Podremos salir al menos? No Tampoco se puede salir Estoy como Todos estamos encerrados Aquí en esta casa En este escuerto ¿No? A ver En esa Ya me entré Creo que en esa no me había entrado ¿O sí? Ok, pero creo que tampoco Tampoco se puede coger los libros ¿No? No No se puede A ver Según el juego Esto va así ¿No? Vamos para allá Y por acá sería Pues Por acá estaría la detención Y Me va a atrapar Ya mismo el principal Porque Estaba corriendo Ok Sigamos Ahí está el profesor Ahí está el profesor Ahí está Ahí está Está como bugueado ¿Qué pasó? Está bugueado el profesor Parece Sí, está Está ahí estático Por acá Tenemos otra puerta Aquí no es donde debería estar El trapeador La escoba O lo que sea Ok Ahí está el profesor Está como bugueado ¿No? Profesor ¿Qué pasó profesor? ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que tiene? ¿Y por qué? ¿Por qué pisotea a un estudiante Profesor? ¿Por qué es malo Profesor? Lo mató Sí, sí Lo mató Uy, qué bien Quiero entrar a esta puerta Déjame entrar ¿Cuál? ¿Qué puerta es esta? Esta es la de la detención Ah, ok Muy bien Es la de la detención Ok Vamos a seguir explorando Un poquito más esta escuela A ver Aquí ya creo que Estamos Sí Ahí está el principal Ok No podemos Ahí está la niña Uy, cuidado 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 con la niña No, no, no No Es que le parece Cómo bugear a esta niña Es un poco extraño Ah, no El principal Creo que ya me vio Que estaba corriendo No Me mandó la atención Pero es que se puede escapar De aquí igual O sea Ah, no, no se puede No se puede Ya Déjame salir Y Baldi sigue bugeado Ahí No sé por qué se bugeó Voy a ver si puedo A ver si me mata A ver si puedo Desbugearlo A ver si ahí se desbugea Baldi Ahí está el principal Cuidado que nos agarra El principal Ah, no, no, no Me mandó otra vez A la detención Seguirá Baldi Buggeado ahí Déjame ir por la ventana Sí, sigue buggeado Baldi se ha quedado buggeado ahí Y no puede Desbugearse Ahí está Hola profesor ¿Qué le pasó? A ver, a ver, a ver A ver No Y ese Ese chico sigue muerto ahí Qué extraño O sea También se bugeó Esa persona Y bueno Parece que no se puede hacer Mucho aquí Nada más escapar Del profesor Tampoco se puede salir Aquí vemos la puerta De exit Pero no se puede salir No se puede escapar De esta escuela Estamos encerrados Forever aquí Y bueno chicos Esta ha sido Esta review De este mapa De Baldi Muy bien construido Me gustó mucho Es muy extenso Pero Fuera genial también Si se pudiera Tomar los libros Para poder escapar Así que nada Zombies Espero que les haya gustado Este video Si es así Deja tu like Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos En el próximo Video zombie Adiós 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 Adiós